Nuestra localidad ya luce iluminada de una manera muy especial en estas fechas tan atípicas en las que el edil de fiestas, Daniel Muñoz, no quiere que perdamos, a pesar de la situación que estamos atravesando, la alegría propia de las Navidades, especialmente con los más pequeños de la casa, de ahí la importancia y el cariño que se le ha puesto a la iluminación de este año. Este martes, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada Concepción, se llevaba a cabo el encendido del alumbrado que lucirá durante estas fiestas navideñas en nuestra localidad. Jornadas atrás, el delegado responsable del área de fiestas, Daniel Muñoz, se encargó de supervisar todos los adornos y las veladas con el fin de que estuvieran en perfectas condiciones. Con el deseo de transmitir un mensaje positivo de ilusión y de espíritu navideño, se ha decorado el término municipal. A la inauguración del alumbrado asistieron, además del alcalde Mario Jiménez y el edil de fiestas, Daniel Muñoz, los concejales Manolo Gil, Eva Galindo, Fran Becerra, Alba Jiménez y Paqui López. Según comentó el edil, nuestros niños y niñas necesitan esa alegría e ilusión que ofrece la Navidad. Las luces, los reyes magos, los regalos, todo contribuye para hacerlos felices después de tantos meses en estas circunstancias particulares. Y, como no, también para el resto de la población, ya que es compatible ser responsables con las normas y disfrutar de esta época. Muñoz enumeró algunas de las múltiples novedades que presenta la iluminación de este año, como la gran bola en la plaza del Cali en Sabinillas, los reyes magos en la rotonda de entrada a Manilva o el dragón infantil en la zona de Pozo del Rey. Bueno, con la mayor de las ilusiones empezamos esta época navideña y de este año, pues, como veis, hemos tenido muchísimas novedades en el tema de alumbrado. Una de las principales es esa gran bola que tenemos en la plaza del Cali de Sabinillas. Y, por supuesto, también aquí en Manilva hemos añadido algunos elementos más, como son los reyes magos en la rotonda de entrada a Manilva. Y también en la plaza Pozo del Rey, que siempre ha estado un poco, digamos, vacía y que creíamos que por el centro, por el lugar donde se encuentra, pues hemos intentado darle un poco de ambiente navideño como un dragón infantil, que seguro que será de las delicias y del encanto de los pequeños. Por otro lado, no quiso olvidarse del árbol reciclado que junto a un pequeño Belén luce en la puerta del Ayuntamiento de Manilva a modo de fotocall. Pues, sí, además de los detalles lumínicos del entorno alumbrado navideño, pues también, como sabía, el año pasado empezamos con esa nueva iniciativa de los talleres de material reciclado, a todos los navideños. Y, bueno, que este año también se vieron un poco truncados por el tema de la pandemia. Pero, bueno, nos dio tiempo a hacer un pequeño árbol, que veis aquí la puerta del Ayuntamiento situado, y que también hemos querido darle un pequeño reflejo con ese Belén pequeño infantil, que también nos sirve a su vez de fotocall, también para aquellas personas que quieran visitarlo, y también se lleve que sea recuerdo. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, comentó que a pesar de la época que atravesamos, el alumbrado luce mejor que nunca esta temporada, llenando de magia nuestras calles. El primer edil quiso animar a los vecinos a comprar e invertir en nuestros comercios en estas navidades tan especiales. Bueno, yo agradezco enormemente el trabajo que han hecho las brigadas municipales y la delegación de fiestas, en este caso, y parques y jardines por envallecer nuestro municipio. Pero quiero trasladar ese mensaje de ánimo positivo de que este año no es una Navidad diferente, sino una Navidad especial. Y quiero que todos disfrutemos. El Ayuntamiento ha hecho el esfuerzo máximo para engalanar nuestro municipio, pero ahora depende de la gente, ¿no? Y que compren nuestros comercios y que invirtamos en Manilva, que es lo importante. Manilva, en Sabinilla, en el Castillo. Creo que está precioso, mejor que nunca. Y lo dicho, ha disfrutado de unas Navidades especiales, rodeado de la familia, siempre que se pueda, y respetando las normas de seguridad, no nos queda otra. A partir de ahora, los vecinos ya podrán pasear por los distintos rincones del término para disfrutar con la iluminación navideña de este 2020.